T-Rexo and she's the best for me, enjoy me Adiós tortuguitas, vayan al mar Adiós, hola Tim Hola Elby, ¿qué es eso? Es una tortuga ¿Una tortuga? ¿Dónde la encontraste campeón? La encontré en la alberca del jardín, estaba en el filtro ¿En el filtro? La salvé, ya se iba a ahogar Oh wow, eso hubiera sido muy malo, pero creo que está bien Parece que necesita descansar para reponer sus fuerzas y su energía No podemos tenerla mucho tiempo con nosotros Está bien Debe ir al mar, ahí es donde pertenece ¿Te gustaría aprender más sobre las tortugas? Sí Conozco un lugar en el sur de la isla Padre Y tiene muchas tortugas marinas ¡Wow! Esta no es una tortuga marina, esta es de jardín Pero sigue siendo una tortuga y podemos aprender cómo curarla Excelente Está bien Oh wow, ya le habías hecho un refugio en la tina ¿Cómo se llama? ¿Dijiste Tim? Sí Bien, pon a Tim en su refugio Tenemos que empezar nuestro viaje a la isla Adiós Que descanses ¡En marcha! Oh, ya empezó a correr Al fin llegamos al centro de rescate de tortugas marinas Hay que entrar para ver a todas las tortugas marinas reales ¿Estás listo? Ariana trabaja aquí Tiene algo de alimento y dejará que le des de comer a las tortugas ¿Estás listo? Sí, lo quiero Entonces hay que ir ¿Cómo se llama esta? Bueno, esta pequeñita se llama Gaby ¡Gaby! La pequeña Gaby está aquí porque se enganchó en un anzuelo y por eso estamos curándola Tenemos camarones, algunos peces y también un par de calamares aquí ¿Calamares? Las tortugas llevan una dieta a base de proteína Parece que Gaby quiere un poco más de comida Hay otra tortuga en este tanque ¿Cómo se llama? La tortuga más grande se llama señorita Shakira Está aquí porque un bote la golpeó Al momento que el bote la golpeó, le pegó atrás del caparazón y le entró aire A eso le llamamos caparazón de burbuja y eso le provoca problemas para nadar ¿Cómo deciden los nombres de las tortugas? Casi siempre las rescatan en la playa, sobre todo los visitantes Es raro que las encuentre un miembro del personal y quien las encuentra les pone un nombre Disculpa, ¿y saben cuántos años tienen Shakira y Gaby? Es muy difícil saber la edad exacta de las tortugas y más si no son nuestras Más bien un cálculo basado en su tamaño La pequeña Gaby tiene entre 2 o 4 años y Shakira tiene entre 8 y 10 años Ya conocimos a Gaby y a Shakira, pero hay otras tortugas Hay que alimentar a otras pequeñitas Sí, muy bien, aquí tenemos a Maddie Jacks, ella es una caguama Maddie, perdón, no escuché, Maddie Jacks Sí, Jacks Maddie Jacks La gente sabe que está lastimada porque cuando te acercas un poco Puedes ver que en un lado de su caparazón le falta un trozo enorme en el lado derecho ¡Qué horrible, mira eso! Es por una mordida de tiburón ¿Cómo que la mordió a un tiburón? Sí, un tiburón mordió a Maddie y le quitó un trozo de su caparazón y de la aleta trasera ¿Y crees que pueda regresar al mar en las condiciones que está? Lo veo difícil Sí, sí puede regresar al mar ¿Y hay posibilidad de saber qué tipo de tiburón la mordió? He pensado que tal vez pudo ser un... ¿Un tiburón tigre? Sí, creemos que pudo ser un tiburón tigre porque tienen una mandíbula tan fuerte que rompen los caparazones de las tortugas Por aquí tenemos a Allison, que es una tortuga con una sola aleta Solo tiene una aleta delantera derecha Quizá las otras tres se las quitó un depredador Podría haber sido un pez grande o un tiburón pequeño ¿Qué es esto? Es calamar ¡Calamar! Se pone muy feliz cuando le dan su alimento Ahí dice que es la prótesis de Allison, es como una aleta artificial Algo así, la estamos probando Lo que hacemos es atarlo a ella y esa aleta que sale de la parte de arriba es como un timón para ella Le da la dirección que necesita para moverse, como el remo de una canoa Lo que hacemos con Jerry y con todas nuestras tortugas, nunca lo haríamos con una tortuga salvaje Se trata de algo así, como un tiro al blanco Básicamente hay que poner este pequeño rectángulo en el agua Y las tortugas tienen que venir y golpear en el centro Hola, ¿ya sabes qué hacer? Yo creo que está pensando, oigan, ese color me gusta, tengo que golpear el centro Lo tengo, casi lo tengo Bien hecho, buen trabajo El chasquido lo hacemos para que cuando lo escuche sepa que hizo un buen trabajo Creo que Jerry está distraído, está pensando, quiero asomarme por la ventana Ay, eres muy linda Una de las cosas que hacen aquí es ayudar a las tortugas a poner sus huevos y hacen nidos para que nazcan y se vayan al mar Así es, patrullamos todos los días, tenemos trabajadores en la playa buscando a las mamás Buscamos a las mamás que van saliendo del agua y ponen sus huevos o en otro caso rastreamos sus huellas Rastreamos sus huellas hasta el nido, luego tomamos sus huevos y los reubicamos en nuestro nido, el cual es más seguro Este pequeñito se llama Stevie, lo encontramos y lo trajimos Si se acercan un poco verán que su mandíbula está aplastada y le falta un ojo Esperamos que siga sanando y cuando crezca pueda volver a vivir en el mar, ojalá lo podamos liberar Stevie es muy pequeño, ¿no lo crees? Es un amiguito muy pequeño Es como una galleta Oreo con aletas Sí, una galleta Oreo El B, él es Brian y Brian nos va a llevar a ver a una tortuga que tuvo que ser operada y sigue en proceso de recuperación ¿Qué te parece si vamos con él a darle su medicina? La miel nos ayuda a curarles las heridas Por cierto, es miel pura de tejas Solo es el frasco En realidad usamos una miel muy buena que viene de Nueva Zelanda Miel medicinal ¡Qué bien! Sí, miel medicinal, tiene muchas vitaminas y minerales, funciona como antibiótico Tenemos que aplicar con mucho cuidado una gran cantidad de miel en la herida Ella es Carolina, es una tortuga casi adulta del Atlántico, es muy hermosa ¿Casi adulta? ¿Cuántos años crees que tenga Carolina? Cerca de 15 años ¿15 años? ¡Wow! Eso en años tortuga significa que es adolescente Esperamos que en un mes esté sana para liberarla Elvi, estamos en la tienda de regalos Hay algunas tortugas aquí Creo que esa se parece a Allison ¿Tú qué crees? Sí ¿La recuerdas? La tortuga que tenía una prótesis para su aleta Claro Funcionaba así ¿Puedes llevártela? ¿Quieres llevar a Allison a casa con nosotros? Sí, quiero Excelente, hay que irnos Elvi, llegamos a la playa Vayamos a proteger algunos huevos de tortuga Seguro hay por allá Mira, Elvi, es un nido de tortugas, ¿lo ves? Creo que solo quedan tres nidos de tortuga en esta playa Están enterrados en la arena, ¿lo ves? Esperaremos con mucha paciencia hasta el amanecer Para que salgan del cascarón y se irán al mar Excelente Aunque tendremos que esperar Elvi ha sido una larga espera, ¿no crees? Pero al fin está amaneciendo Veamos cómo las pequeñas tortugas salen de su cascarón ¡Allá van! ¡Oh, chocaron! ¡Esto es increíble! ¡Adiós, amiguitos! ¡Vayan a su casa, al mar! ¡Adiós, amiguitos! CC por Antarctica Films Argentina